Ignacio Franzani, buenas noches. Gonza, buenas noches. Jordi, hace un ratito dijiste me encanta hablar de política, así que te quiero llevar a ese lugar. Ay, qué bueno ya, que entréte. ¿Alguna vez? Por fin, dices tú. ¿Alguna vez confesaste que te habían ofrecido competir en cupos o cargos políticos? Sí. Y tú dijiste y respondiste prefiero antes prostituirme que dedicarme a la política. E incluso remataste agregando que este cargo o estos cargos te los estaban ofreciendo en bandeja. Es decir, todo arreglado, todo articulado para que tú tuvieses ese escaño, ese puesto. No lo tengo claro y por ahí quiero partir mi pregunta. ¿Qué te ofrecieron? ¿Quién te lo ofreció? ¿Y por qué tienes esa mirada tan dura de la política chilena? Las que disto, ¿ah? Y en dos minutos, dieciséis. Bien, dos minutos. Ay, pero ¿por qué? Esto bajo presión. A ver, esta pregunta más entretenida de la noche. Me encanta hablar de política. Creo que por respeto a la misma política que yo quiero construir en mi país no voy a empezar a descalificar o a evidenciar lo cochino que son ciertos sectores. Sí te puedo decir que voté que no, voté concertación siempre, voté bachelet en el primer periodo y la última vez voté en contra de la concertación porque me da vergüenza no solamente la mala gestión sino que la forma en que se aprovecharon las buenas oportunidades, la concertación, la, ¿cómo se llama? La nueva mayoría. La nueva mayoría, pillería. Entonces, creo que hay creo que hay una limpieza que tiene que ver con la nueva política y espero y deseo, te lo juro, todos los días de mi vida que hayan... Perdón, te debo 10, te interrumpo, te fuiste por la rama y te pusiste política. Sí, claro. Porque Nacho te preguntó ¿qué te ofrecieron y quién te lo ofreció? Ahora te concedo, Jordi, eso, ¿no? Que me dice, prefiero no decir quién me lo ofreció, pero ¿qué te ofrecieron para entender de qué estábamos hablando? Me ofrecieron ser alcalde una comuna muy popular en el sector norte de la capital de un partido de izquierda. Perfecto. Y tú me dices que te lo ofrecen desde el lugar de ¿está todo arreglado? Y si lo más folclórico, espérate, si lo más folclórico no fue eso. Es que el tató arreglado es muy brutal porque estamos hablando de un ejercicio democrático donde los vecinos de esa comuna votan por su alcalde. Entonces tú me dices me lo ofrecen y está todo ya articulado en bandeja, es brutal. Y yo sentado en primer plano hablando farándula. Entonces ahí dije esto es una cochinada. Ahí donde tú dices prefiero prostituirme antes de que dedicarme. Tal cual. De ahí viene esa comuna. Nacho, perdón, pero tú dices esto es una cochinada. Pero hoy día tenemos dentro del parlamento a una persona que también participaba en el mismo formato de programas de los que estamos hablando que es Pamela Giles. O sea, sin perjuicio de cada uno es libre de tomar sus acciones, ella tomó esa opción. Tú encuentras que lo que ella hizo es una cochinada de entrar a eso, a la política así. No, porque la Pamela de partida no lo ofrecieron el cargo, la Pamela se lo ganó con la elección democrática de sus votantes. ¿Y tú igual ibas a entrar en la elección? Sí, pero sí, lo que pasa es que lo mío fue casi una oferta y decimos, vamos a ganar, vamos seguro porque el partido te derra. Fue mucho más sucio. Lo de la Pamela es un paso sigiloso que ha hecho a lo largo de su carrera. ¿Cuántos años estuvo trabajando acá en TVN haciendo programas? En prensa. En prensa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Pamela probablemente, esto es la consecuencia de un largo camino que ella solita se forjó. Ella siempre quiso, ella siempre buscó eso. No es como en tu caso que te pusieron un cupo. Yo figuraba, te lo juro por Dios, sentaba en primer plano y me ofrecen esto así como que te había ganado y yo dije, pero, ¿en qué minuto? A ver, me pegué yo en la cabeza y ¿qué pasó? ¿Y qué es lo que pasa? Si tú hoy me dices si yo participaría en política, me encantaría. ¿Alcalde? ¿Diputado? No, me encantaría tener la capacidad de tener vocación de servicio. No creo que la tenga. No, no me, me encantaría tenerla. Si me dices como persona pública, yo participar en campañas de gente con la que me siento identificada, mañana, al tiro, inmediatamente, todo lo que sea con tal de hacer un país mejor, yo feliz. Gracias, Nacho. Jordi, lo último, es que en ese momento que te ofrecen ese municipio, si el ofrecimiento hubiese sido desde otro lugar, es decir, Jordi, te gustaría participar, te gustaría competir, en buena ley, digamos, lo hubieses hecho sin este arreglín que venía por añadidura, sin este cargo en bandeja. Hagámosla fácil y corta, en el primer periodo del presidente Piñera, la Carola Schmidt, ministra del Sernam, me ofrece la campaña Maricón en el que matrata a una mujer, yo no había votado por Piñera, y yo no fui remunerado, no me pagaron un peso por esa campaña y lo hice gratis, ¿por qué? Porque yo encontraba que ya era hora que empezáramos a hablar del femicidio. A eso voy, no tiene que ver con quién me lo ofrezca ni con qué sector sea más identificado con lo que yo siento. Tiene que ver con, insisto, estamos haciendo un buen país, sí, yo sí. Tiempo, gracias Ignacio.